Algunos países preparan ya o incluso han dado marcha a su reactivación económica tras los tiempos de aislamiento social. Y todo parece indicar que esto va a suceder también aquí en Nuevo León. Específicamente municipios como Monterrey y San Pedro ya han presentado sus planes. Aquí en La Machaca del Día te los explicamos. En Nuevo León el aislamiento social empezó el 15 de marzo con el cierre de comercios, restaurantes y posteriormente el paro de empresas no esenciales. Esto finalmente está afectando a la economía mexicana. De hecho, la CAINT en Nuevo León estima que el PIB del Estado tendrá una contracción del 10%, algo que consideran sin precedentes. Es por esto que algunos alcaldes y cámaras empresariales están viendo la manera de empezar a abrir poco a poco la economía del Estado para reducir los impactos que habrá en un futuro muy cercano. Por ejemplo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, plantea la reactivación palotina a partir de este 12 de mayo. El plan contempla reiniciar actividades poco a poco, empezando con obra pública y privada, industria y restaurantes. Estos últimos cumpliendo con la condición de abrir hasta un máximo el 50% de su capacidad en sus locales y todos cumpliendo con las medidas de prevención e higiene. Por otro lado, en San Pedro, el alcalde Miguel Treviño cuenta con un plan por partes, donde ya se ha empezado a reactivar áreas como la obra pública. Principalmente contemplan la reapertura de actividades en áreas al aire libre. Los centros comerciales podrán operar, pero solo los negocios considerados como esenciales. Los restaurantes mantendrán solo el servicio a domicilio y podrán empezar de nuevo las obras públicas. Esto en la etapa 0 o de preparación. Después, en la etapa 1, empezará la apertura en centros al aire libre y áreas comunes y los restaurantes podrán abrir solo en terrazas. Además, las personas podrán visitar parques y lugares públicos y los gimnasios y academias deportivas podrán tener clases individuales. También se podrá retomar la obra con licencias y reuniones en casa y velatorios con pocas personas. Y no será hasta la etapa 2 que podrán empezar las bodas, celebraciones y espectáculos culturales, así como el servicio a restaurantes con capacidad limitada. Sin embargo, el gobierno del estado no está de acuerdo con estos planes, ya que no considera que sea tiempo de bajar la guardia. De hecho, este fin de semana que se celebró el Día de las Madres ordenó el cierre de comercios como pastelerías y florerías. Esto significó un impacto enorme en la economía local, tal y como lo advirtió la Cámara de Comercio Rechia. El gobierno insistió en que el cierre se hizo para evitar aglomeraciones en los comercios. Sin embargo, la estrategia estatal en el transporte público, por ejemplo, ha ocasionado precisamente eso. Mucha gente reunida y que puede ser un foco potencial de contagio. Las cámaras empresariales como la Canaco y la Caintra han abogado por iniciar la apertura de la economía estatal. Y en esto coinciden diputados locales como Francisco Cienfuegos, quien ha propuesto que la economía se reactive de manera escalonada, enfocándose en las personas no vulnerables y regresando al trabajo poco a poco. Entonces, ya sabes, estos son los planes que se tienen en algunas partes de la ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la reactivación económica? Compárdenos tu opinión en un comentario aquí abajo del video. Es todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue La Machaca del Día. Mi nombre es Remo Gutiérrez y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!